Nayarit se acerca al semáforo rojo. En lo que va de enero se han registrado 180 muertes y la ocupación hospitalaria rebasa el 70% de su capacidad, informó el gobierno estatal. Frente a este panorama, el gobierno de Nayarit, a través del Centro de Coordinación para el Combate al COVID-19, determinó cerrar de manera total las actividades comerciales y empresariales no esenciales en los municipios de Tepic y San Blas a partir de este viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de enero. Posteriormente se cerrarán los sábados y domingos hasta el nuevo aviso, subraya el gobierno de Nayarit. En un comunicado, el gobierno estatal detalló que el transporte público deberá ajustar el servicio hasta un 50% de su capacidad, mientras los tianguis en Tepic deberán presentar un plan de escalonamiento y trabajarán también al 50% de lunes a viernes. Las personas que no cumplen con el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia, uso de gel sanitizante y desobedezcan las disposiciones de las autoridades podrían ser remitidas a los juzgados cívicos y recibir una sanción administrativa, advierte el gobierno estatal. En Tepic se establecerá un sistema de banquetas de un solo sentido que deberá ser respetado en todo momento. Esta es nuestra última oportunidad de salvar vidas, señala el gobierno estatal, y es que en las últimas horas se han disparado los contagios y las muertes sumaban hasta este martes 1328. Señal informativo de Puerto Vallarta, Javier Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!